Padres de familia denuncian que fueron agredidos por guardias de la Universidad del Claustro de Sor Juana en Ciudad de México durante la entrega de diplomas a sus hijos que tuvo lugar este fin de semana. En el video se puede ver que uno de los guardias ahorca a un hombre, que presuntamente sería uno de los padres de familia agredidos. Así lo dio a conocer la periodista Lupita Juárez en un video que subió a su cuenta de X antes Twitter. Música Música Música